Cuando decimos la palabra teatro, todos sabemos a qué nos referimos. Un arte de representación en el que unas personas interpretan roles ficticios frente a otro grupo de personas que los observan atentamente. La esencia del teatro. Personas que miran a personas haciendo operaciones imaginarias. En manos de las ciencias, la filosofía y las religiones, el teatro comparte con ellos la odisea de comprender cómo funciona el complejo misterio de la vida. Ese jeroglífico que huye de nuestra comprensión y desesperamos por resolver. Cada comunidad sostiene y desarrolla la caja mágica del teatro para estudiarse a sí misma en plena acción como un juego colectivo sobre la vida, el amor, el poder y la muerte. Un rito pagano oscilando entre la duda y la revelación, que nos lleva a exclamar en silencio frente a los actores es verdad, eso que me muestran es así y yo lo sabía. Todas las épocas han ido construyendo diferentes formas de teatro de acuerdo a las necesidades espirituales, artísticas, políticas y de entretenimiento de cada comunidad. Cada pueblo inventa su propio teatro. El País en Escena es un viaje por toda la Argentina para explorar y conocer las experiencias teatrales más relevantes que viven en cada una de nuestras provincias. Rastraremos sus singularidades, sus metáforas, sus señas de identidad, las marcas vibrantes de su propia cultura. Viajaremos en busca de nuestros pares de la escena, con quienes compartimos el deseo permanente de jugar el juego frente a la mirada de los demás. Somos los actores y le ponemos el cuerpo al teatro en todos los escenarios de nuestro país. ¿Y te sorprendí? Estamos en el Cerro San Javier Y para allá está el Camino de las Yungas La verdad que es un lugar hermoso 1300 metros de altura, Gaby ¿Vos sabés lo que vamos a tardar en bajar? Pero bajar es fácil, Carlos Vamos a llegar tarde a todos lados Pero es hermoso el lugar Sí, la verdad que es hermosísimo Hola, Verónica ¿Cómo estás? Hola, Gaby Qué gusto que estés aquí Bienvenida a Fuera de Foco En algún lugar del cuerpo Tengo un lunar en forma de cucaracha Hola Hola, César ¿Cómo va? Muy bienvenido ¿Cómo estás? Gracias Muy bien Muchas gracias Adelante El mojito Bien preparado Conserva buena Rápidamente vuelvo a los objetos Vamos No hay tanto descanso entre una cosa y la otra Hay que trabajar Hoy cuando desperté Hoy cuando desperté Me he levantado Y me he lavado Y he comprendido por fin ¿Cómo se ha de vivir? ¿Cómo se ha de vivir? ¿Cómo se ha de vivir? Pero eso sí Es de buscar otro trabajo Cuerpo, tita No texto solo Cuerpo Manojo de calle Manojo de calle se formó hace 23 años Sí ¿Se formó como un grupo de mujeres? No, no, no ¿Cómo fue eso? No, no, somos todas mujeres Ahora justo en esta obra estamos todas mujeres Y sí pasa que la energía femenina siempre ha sido la más fuerte Pero no se formó como un grupo de mujeres Se formó como un grupo de teatro Para investigar en teatro Teníamos dos compañeros en aquel momento varones fundadores también Jorge Pedraza y Rubén Fleita Y éramos Sandra Pérez Luna, Verónica Pérez Luna Esos somos como el equipo fundador y Viviana Urbitz Éramos tres y dos ¿Cómo es tu modelo de trabajo? ¿Cómo es el modelo en el grupo? Porque yo supongo que fue mutando, ¿no? Mirá, podemos hablar de etapas en el grupo En la primera etapa hemos trabajado mucho con la antropología teatral Con los principios de Barba Porque, bueno, veníamos de esa onda, ¿verdad? De que Barba pasó por Latinoamérica y dejó sus cositas Y, bueno, nos interesamos en trabajar muy físicamente El trabajo que hacemos siempre tiene que tener como una cosa muy física Nos interesa el cuerpo como texto, ¿no? Productor de texto, de un texto sin palabras Vamos a ir poniendo cada vez más en riesgo el cuerpo Vamos a trabajar con los objetos Vamos a trabajar con los objetos Cada vez más riesgo en el cuerpo ¡Érfida! ¡Desvergonzada! Así que, bueno, ahí vamos ¿Ah? ¿Tienen algo para decir? Eh... No Eso, concretamente, por ahí, acordar espacios Vas a salir una vez más Viste que te saco una vez Son tres salidas Pero esa es al final Ah, sí, pero estaba marcado, ¿no? Bueno, ahora volvemos a coordinar eso Porque también está sucio Sí, sí, sí Pero digo, lo que a mí me importa La energía Está Está Vos andás a sacarte la crema del brazo Pero, por favor, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿Vamos? Sí, vamos ¿Cómo llegó el teatro a tu vida? ¿Cómo fueron tus primeros contactos con el teatro? Y, este... Mira, nunca había visto teatro Ni... Y de pronto empecé a... A consumir un teatro De acercamiento De propuesta Eh... Lo que conocía del teatro Era más bien el teatro clásico, digamos, ¿no? Eh... ¿Eso fue acá en Tucumán? Sí, acá en Tucumán ¿No? ¿Antes no había tenido? No, no, antes nunca Para nada Y, de pronto, me invitaron a ver una obra Y fui y... Y, de pronto, pasaba un actor Y tocaba la espalda del espectador Por ejemplo Y... Y... Y el actor estaba casi a la misma distancia que estas voces Y yo veía como transpiraba Como sudaba Como hablaba Podía sentir su perfume Y yo Me empecé a emocionar Y a sentir que Quería hacer eso Que me sentía como Capacitado para Para estar o para... No sé si capacitado era en ese momento la palabra Pero, ¿viste? Cuando te empieza a picar algo Que querés Querés estar ahí, digamos Hace un tiempo que vos conformaste con otra gente, un grupo Sí En realidad Se va conformando de a poco Las dinámicas, vos sabés que son complicadas Va saliendo gente Va entrando gente Va saliendo gente Va entrando gente Ahora hace un tiempito Hace unos años Que hay un grupo de gente que... Más o menos estable, digamos Dentro del grupo De un grupo que se llama Índigo Arte Teatral Y este... Y bueno, está bueno Está bueno, ¿no? Porque vamos como desarrollando Eh... A tientas Un método ¿No? Sí Que se va desarrollando desde la praxis Básicamente Ahora vamos a hacer como una Una pasada de dónde están las luces Para que se ubiquen bien Pero Yo lo sentí Bien copado Bien arriba Bien fuerte Con una intensidad Como la que estamos acostumbrados, digamos Las palabras son como sábanas viejas En donde te encanta meter la nariz todo el tiempo ¿Qué vas a decir de mí? ¿Qué vas a contar, querido? ¿Quién lo puede saber? Las huellas son tan etéreas Que lo que hoy nos ahoga Mañana nos da sed Y de ahí Una segunda etapa Que es la etapa de la fiesta En donde Nosotros ahí Decidimos ¡Fum! Liberarnos de toda esa carga Tan fuerte De técnicas Repetitivas De mucha Bueno, había entrenado mucho tiempo Durante seis horas por día Entonces ya necesitábamos el exceso Bueno, el exceso siempre estuvo Pero bueno La etapa de las fiestas Que es la etapa de la liberación del cuerpo De la rebeldía de los actores Se me iban de las manos Hacían lo que querían ¿Verdad? Entonces todo eso fue En la etapa de la fiesta Que fue un proceso Que se canalizó En obras Que eran Fiesta uno Fiesta dos Fiesta tres Fiesta cuatro Fiesta cinco Fiesta cinco Que fue la obra Que muchos consideran Como la que más les gustó De manojo Porque claro Como trabajábamos La fiesta También trabajábamos El concepto de fiesta ¿No? Este concepto de fiesta Como ruptura De toda lógica De toda norma Creando las propias normas En el juego ¿Verdad? La posibilidad De tener Distintas perspectivas Entonces No había una escena Central Sino escenas Todo el tiempo Móviles Esta cosa de romper El límite Entre quien es actor Y espectador Entonces de pronto Los espectadores También Actuaban Sin darse cuenta Estaban formando parte De una estructura Dramática Donde ocupaban Unos lugares A veces Bastante terribles Este bueno La perversión Es algo Importante En el teatro ¿No? Necesito La insulina Necesito La insulina ¿Dónde está Mi insulina? ¿Dónde está Mi insulina? 300 gramos De azúcar ¿Dónde está Mi insulina? ¡Leo! ¿Leo? 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 No ¿Leo? La producción Es absolutamente Independiente Nosotros Y nuestro cuerpo Y nuestro lomo a disposición del arte meter la mano al bolsillo y comprar andar por la basura y conseguir cosas para hacer teatro eso es lo que hacemos ¿no tienen subsidios? ¿no tienen algún tipo de apoyo? ¿pero porque vos no te interesa? porque somos rebeldes ¿preferís no? por ahora ¿y por qué esa decisión? que no me parece no me parece ni bien ni mal la pregunta es ¿por qué? y la rebeldía del adolescente ¿viste? es así nos queremos sentir un poco adolescentes también en el teatro ¿pero vos sentís que de alguna manera te limita? ¿te limitaría? sí, me limita yo quiero quiero crear permanentemente no quiero generar una planilla no quiero ese tipo de cosas digamos ¿no querés ocuparte de la parte monocrática? no me gusta y tampoco te interesaría pero no me parece mal ¿no? o sea digo en mis puestas en lo que vengo haciendo hasta ahora nunca he recibido subsidios pero porque no lo he pedido ¿no? porque no me lo hayan dado no son superproducciones ¿no? me gusta un teatro íntimo no creo demasiado en los objetos que no tienen sentido dentro de de una apuesta así que creo en el actor en el cuerpo del actor en el cuerpo del actor ahí va mi subsidio no ¿no? miinky madre 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 La montada de ella sobre vos está sucia, digamos. Sigue sucia. Porque ella no levanta los pies cuando tiene que levantarlos. Y a mí me gustaría que la lupita quede de frente para que yo la pueda tomar. Pero si no estoy como... Ah, es que has quedado claro. No, 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 no. Está muy bueno. No, no, no. Sí funcionó perfecto. Sí, y te... No, buenísimo. No, no, no. Tenemos subsidios, siempre hemos tenido subsidios del instituto a la actividad de grupo. Que es un subsidio que, digamos, contempla... Por nuestra forma de trabajar, contemplaba todas las cosas que hacíamos. Porque no tan solo ponemos obras, sino que dictamos talleres, investigamos, tenemos un espacio propio, recibimos gente. Sí. Y bueno, también hay subsidios provinciales. Nunca gestionamos subsidios de sala por una cuestión de no decidirnos a hacer sala, con todo lo que... Con lo que eso implica. Eso implica. ¿En qué consiste tu investigación sobre el movimiento? ¿Te interesa mucho el tema de la música, el movimiento, no? Sí, sí. Algo físico. Siempre, siempre trabajamos, sobre todo, después capaz que va desapareciendo un poco la música, pero en todos los procesos a mí me gusta mucho trabajar ese estímulo de la música, el tiempo, el ritmo, como me gusta la escena esquizofrénica también, me gusta saltar de una cosa a otra. Y además la música, bueno, a mí dicen las malas lenguas que yo soy muy buena compaginando así la acción con la música, que siempre es como muy justa. Me gusta vender todo lo que está en la casa y volar. Hoy me he despertado y sentía tanta alegría. ¡Cuerpo! 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 ¡Cercilia! ¡Cuerpo! ¡No te des! ¡Nectora! Esa rebeldía de la que estás hablando, ¿vos sentís que es inevitable para poder crear? Sí. Es el cachetazo que tiene que dar el arte, digamos. Si no, no hay arte. Hay conformismo, hay mercantilismo. El cachetazo en el arte, no solo para el otro, sino para mí mismo. Para no acomodarme en un lugar, para no sentirme cómodo. Ahora vas a estrenar La Señora Monroy. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va simplemente bajándolo a tierra? Va de Los Últimos Días de Marilyn Monroe. Ahora, sobre eso, escribo acerca de todas mis miserias, de mis pasiones. ¿Y qué te pasó con... por qué Marilyn Monroe? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste ahí? Porque encontré todas las pasiones y todos los vicios que tenemos. ¿En ella? En ella, en la vida, en la cosificación de la mujer, en el sexo brutal, en la muerte. Entonces, es como extraño, ¿no? También en un momento me pareció, a mí también me pareció medio por ahí, medio loco esto de hablar de un ícono, encima extranjero, ¿no? Sin embargo, he ido encontrando que todo eso lejano es universal, ¿sí? Y que la imagen lo es todo. Todo se termina, señora. Todo. ¿Por qué no escucharme? ¿Ah? ¿Cuántas veces le dije que él no era para... ¿Cuántas veces le dije? Solo me iba a dar dolor. ¡Jormen! Yo se lo dije. Si ocurre esto de que no la podés montar a la cama, la dejas a donde esté. Y esto que ocurrió de modificarla no puede pasar porque si la modificás realmente tiene que ser su cuerpo muerto, o sea, no ella acomodándose, ¿ok? Como elemento expresivo, la piel en el escenario tiene mucha presencia, ¿no? Sí. ¿No? Como hay algo que... Sí, el desnudo, el cuerpo fragmentado. En la tercera etapa, que es después de las fiestas, y es como justamente el trabajar sobre el estado del cuerpo depresivo, después del cuerpo festivo, empezamos a teorizar nuevos conceptos del trabajo de nuestra poética, que fueron epimeleia, que tiene que ver, es un concepto fucoltiano, epimeleia es untarse el cuerpo con miel los unos a los otros. La obra que será, era una obra muy atrevida, una obra en donde había un tacto vaginal en vivo, donde había tacto anal, el concepto que se trabajaba era la ruptura de los límites de los cuerpos, entonces desarrollábamos mucho trabajo de contacto, contacto, desnudos, trabajábamos totalmente desnudos en un espacio blanco, los encastres de los cuerpos, los sudores, los olores. ¿Y el sexo? Ah, ¿en las obras? ¿En las obras o en la vida? ¿Cómo? Y el sexo me encanta, me parece algo tan natural, tan estético. Pero digo, pero en el escenario, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué te gusta que aparezca el sexo? Nosotros siempre trabajamos con lo que el actor, la actriz entrega y hasta donde puede entregar, acá se dice, ah, si querés actuar en manojo te tenés que desnudar. Ese es el mito, ¿verdad? Para mí el teatro es simplemente lo esencial. El teatro para mí es mi vida, energía, pasión, amor. La ficción que me permite vivir en esta realidad o la realidad que me permite vivir en esta ficción. El teatro es el lugar donde el tiempo y el espacio se funden, uniendo mundos diversos. El de los muertos, el de los vivos y el de los sueños.